ya lo viste ok recuerdo tu demonio ok y tan de bueno que tiene la niña tu teca de un propuesto el último el número de jesús está claro está claro está tu solo no creo tu solo lo puedes sustentar tu al detrás del jugador está solo tu ahí bien lo puedes sustentar ante el trono del jugador la verdad que es el de bono más alto rango que está ahí si o no bien arriba tiene un de bono más alto rango que está ahí cuál es el de bono más alto rango no lo sabes ok bien ponte al lado ahí en el nombre de jesús le ordeno al demonio más alto rango que está ahí al demonio más poderoso que está ahí te comando en el nombre de jesús sale esa oscuridad inmediato te expuesta ante el trono de jesús de inmediato ya estás ahí demonio bien eres tu demonio más alto rango que está ahí en esta mujer más alto rango lo puedes sustentar ante el trono de jesús la verdad bien bien demonio alto rango como tiene un alto rango estás en autoridad ahí sea quien te puso una autoridad porque sabes lo que tú es autoridad y qué demonio que te voy a decir porque tú sabes lo que es autoridad demonio tú sabes bien tú sabes bien que el problema de ese es pecado cosa que venden al santo de israel tú sabes bien la palabra de dios incluso tan mejor mejor que esta mujer hasta que muchos pastores ¿estamos claro en eso? bien ¿de cuándo estás en esta mujer demonio? ¿de cuándo? los antepasados los de atrás bien lo puedes sustentar tu ante el no de jesús de jesús la verdad que vienen tus antepasados o sea allá que hicieron que maldiciones que hicieron que hicieron allá ¿que hicieron allá? ¿que pecado hicieron allá? bueno hicieron pecado o sea maldiciones relacionales ok bien bien ahora bien estás ahí porque dice la palabra de dios que las maldiciones llegan a 3ª y 4ª generación así es la palabra dice la biblia ok si los maldiciones si los maldiciones son racionales tú no estuvieras en esta mujer tú estás cumpliendo el trabajo de morar una estás estrada cumpliendo el trabajo el trabajo que dice la palabra de dios ¿no? hay que hacerlo bien bien bueno bien ahora bien tú sabes que estamos en el cristiano ahora estamos en la pertenencia de Jesús mi señor bien y tú sabes que esta mujer al ser de Cristo todo el beneficio lo que hizo es una cruz del caballo le corresponde a ella porque tú sabes muy bien tú sabes muy bien que Jesús hizo mal Jesús fue al madero Jesús hizo maldición en la cruz del calvario porque Cristo está maldito es aquel que hay colgado un madero tú sabes bien eso tú sabes bien eso es bien correcto al pasar eso al ser de su misión Jesús por verse como se puso como maldición en la cruz toda la maldición de caer sobre Jesucristo y toda la misión que esta mujer correspondía quedó totalmente anulada hermano 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 vean miren aprenda lo que dice que es hermano ángel ángel que es tranquilo que es qué es tu mente ustedes aprendan hermano estamos aquí ustedes aprendan ustedes aprendan ustedes el jefe de la casa tienen que aprender esta cosa de liberación hermano hermano es tu obligación como jefe de tu casa ok bueno bien entonces esa maldición fue quitada de esta mujer no que no fue quitada de esta maldición no a ver que que lo que tú no entiendes que lo que no veo claro esta mujer de Jesucristo sí o no Jesucristo sí Jesucristo fue si Jesús se hizo maldición en la cruz del caballo porque fue madero sí o no sí bien esta mujer es de Jesucristo esta mujer es culpable sí pero eso se puso en lugar de esta mujer sí y para eso Jesús se hizo maldición en la cruz esta mujer no tiene nada que pagar nada porque Jesús se hizo maldición en la cruz del caballo tú lo sabes bien tú sabes una palabra de Dios esta mujer queda decente a ser deuda esa maldición fue quitada de esta mujer porque Jesús Jesús fue a la cruz bien bien ok a esta mujer no se culpare ya que le tocan 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 que hacer a ti ahora daño no tiene que hacer daño porque tiene que destruirla sí pero para eso es Jesucristo Jesucristo lo golpearon te acuerdas que esto se puso en lugar de ella tú sabes esa cosa y también en lugar mío a Jesucristo lo golpearon lo traspasaron se hularon de él lo ofreciaron a Jesucristo le dieron la tiga a su misión de Jesucristo su sangre santa la derramó totalmente y murió y murió en la cruz del caballo la máxima paga es la muerte y Jesucristo lo sufrió de Jesús Jesús pago por esta mujer sí pago bien, muy bien tú te quedas de último el punto ahí todo el mundo que tienes tú ahí todo sácalo todo en el nombre de Jesucristo todo ok y que recojan toda esta mujer ok y que santo para adentro ahí ponga el nombre de Jesucristo ok y todos los que tienen que ven en el niño el vientre se lo saque ok no ok porque no se quiere que Jesucristo que se muera no ok sácalo todo ok no sácalo todo no de bueno que lo que tú no entiendes ella pagó para que esto como ella pagó y tiene es mucho dinero lo que pagó para hacerle daño sí 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 no importa yo sé que pagó porque está en la oscuridad ella ella era pecadora hizo muchas cosas que hizo ella sí es una pecadora así es así es y así es yo sé que pasó ahí ok pero para eso Jesús se puso en lugar a esta mujer tú sabes bien sí sí todo el castigo de su misión lo recibió el pecado ella cree mucho en Dios así es ella siempre pide a Dios que cuide a su bebé así es a su familia así es así es a su hijo así es a la niña de su esposo así es buena mujer buena mujer buena mujer ok bueno ok saca todo ok no tú te quedas pronto de último en el nombre de Jesús no a ver creo que no quedó claro ella pagó mucho dinero si sabías ella pagó para que su familia se destruyera ok baja la voz no en el nombre de Jesús baja la voz ok no estamos de Jesucristo no estamos del santo no mira ella pagó mucho mucho dinero y lo hizo en México cuando fue la última vez y ella quiere volver a ir a México para volver a hacer daño o ahora su mamá ok de ella le dijo ok 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 escúchame démoslo ok bien bien subentiendo tu no te vas a hacer porque esta mujer todavía tiene en su corazón de ir a México va a hacer más daño o cosas así correcto eso si y porque también pagó correcto si ok ya entiendo que tienes toda razón el gata ahí ok pagó mucho mucho dinero ok tranquilo ok y Jessica es buena persona con su hija de ella ok bien ella le cuida a sus hijas ok bien lo que tú estás diciendo lo puedes sustentar tú ante el tramo del jugador que hice la verdad si ok perfecto bien voy a hablar ahora con mi esposo hermano bien Jessica llámate Jessica voy a hablar contigo Jessica ok hermano eso es cierto si ella pagó ella pagó pagaste por esa cosa pagaste ese médico Rosa yo no quien pagó quien pagó rosa pagó para que le hicieran daño a ella ah fue brujería ok 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 rosa pagó si no pagaste tú no pagaste no rosa está aquí cierto ella está aquí en los estados soledos ella quiere ir a México para seguir haciendo los daños si oh rosa iba aquí si ok ok entonces por eso el demonio no se quiere ir porque pagó fue rosa ah pagó fue rosa rosa la que ah tú no pagaste nada su tía de ella la tía tú no vienes con ella no no perdón o sea que ella no vio nada rosa es la que tú renunciaste ahorita si ok 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 entonces me confundía ok yo también estaba un poco de morir pero le dije siempre le pregunté ah ok ok bien 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 entonces tú no tiene nada que ver con eso no no tiene nada que ver bien bien y es una persona que cuando la ves tiene odio en su en su mirada si tiene odio la tía de ella tiene coraje cuando la miras yo le yo yo siento como que tiene no sé como que casi te quiere devorar con la mirada hay maldad hay maldad hay maldad hay maldad tiene coraje tiene coraje si yo perdono yo perdono a rosa a rosa porque rosa pagó dinero Porque Rosa pagó dinero Para hacerme daño a mí Yo la perdono, Señor También pido que la perdones Y que la bendigas a ella, Señor A ti conocerte Para que seas salva, Señor Yo intercedo por ella, Señor Para que seas salva, Jesucristo Ok Ahora continuamos Cerrón, por favor En el nombre de Jesucristo, le hablo El demonio que estaba ahorita ahí El demonio más alto en el rango que estaba ahí Ok, ¿ya estás ahí, demonio? Ok, bien Ya oíste todo lo que pasó aquí, ahora, ¿no? Ok Esta mujer perdona Rosa Ya comenzó el pecado del Señor En más, te la bendijo Así que el trabajo de Dios Saca con esta mujer hoy Ok, saca todo ahí En el nombre de Jesucristo Saca todo de esta mujer En el nombre de Jesús Que no quiere un demonio en esta mujer, ¿eh? ¿Está claro? No Saca todo, ¿qué? No Ella quiere que su bebé se muera Por eso estoy aquí No A ver Estamos Estamos Jessica no tiene nada que ver con eso Tú sabes bien que es Es la puerta Ella Ella cree mucho en Dios Jessica, sí, correcto Pero Rosa, ¿no? Y ese problema de Rosa Ella es mala O sea, ese problema de Rosa con el Señor Eso, eso es Cada uno va a ser juzgado Ella no quiere que sea feliz con su familia Así es Bueno, ok Ese problema de ella Estamos hablando aquí de Jessica ¿Está claro eso? Sí Y tú eres un demonio en alto rango Eres un demonio en alto rango, ¿correcto? Sí Bien Si eres un demonio en alto rango Sabe que eso es así Y tú te comportas como un demonio en alto rango No como cualquier demonio Tú eres un demonio en alto rango Sí Ok Bien, entonces esta mujer no tiene nada que hacer Aquí No tiene nada que hacer con esta mujer Con Jessica Así que el trabajo estuvo en esta mensaje a vos Tú lo sabes bien ¿Está claro eso? Sí Ok Recuerde tú tu demonio en esta mujer Que te va a dejar para siempre No me dejes No ¿Qué es lo que tú no entiendes? Que no me voy a ir de ella No, no, no ¿Qué es lo que tú no entiendes? ¿Qué es lo que tú no entiendes? Hacerle daño a ella y a su familia Ella quiere eso para ella Para Jessica Yo sé Yo sé Y tú lo acabas de decir Ahora ven ¿Qué es lo que tú no entiendes? Tú eres cualquier demonio Tú eres un demonio en alto rango Pórtese como un demonio en alto rango ¿Está claro eso? No ¿No qué? No me voy a portar ¿No? No ¿Te vas a portar como un demonio? O como un demonio con autoridad Como un alto rango ¿Cómo estás? ¿Qué es lo que eres tú? Demonio ¿De alto rango? Sí Correcto O sea, pórtese como un demonio en alto rango ¿Está claro eso? Sí ¿Ok? Todos aquí estamos sometidos a lo que llega a la palabra de Dios ¿Está claro eso? Sí ¿Por qué es la máxima autoridad? Sí ¿Está claro eso? Sí ¿Es la que manda? No ¿Es la que manda la palabra de Dios? No ¿Qué es lo que manda entonces? Dios Dios, su palabra Dios manda en este mundo Dios manda en este mundo Dios protege a estas personas que están aquí Así es Así es Porque ellos son ángeles Así es Así es Así es Entonces el Señor es el que manda Señor Dios es el que manda El que manda Pero no le tienes que decir Señor Porque un Señor es un Señor nada más Es cualquier persona Tienes que decirle Padre Santo Porque Él es nuestro Padre Así es Así es Un Padre Santo Sí Tienes razón Él hace muchos milagros Así es Él hizo el milagro a Jessica Así es Jessica en la cruz del calvario le pidió a su bebé Así es Y se lo concedió Sí Porque Él es Santo Y Él es bueno Su esposo no creía que ella estaba embarazada Su esposo le decía que era de otro Ya Pero van a ser igualito a Él Para que se le quite por estar diciendo cosas que no Dios lo va a castigar Sí Ok Bien Entonces llegamos al punto correcto Bien El que manda es el Dios manda Ya te dije Dios El Señor no manda No digas señores Ok Dios Dios manda en esta tierra En este mundo Así es Dios es poderoso Así es Grande Grande Yo no sé Rosa porque es mala Rosa Bueno Ya sé Rosa Ya sé Rosa con el Señor Rosa con el Señor Rosa va a pagar todo lo que ha hecho A Jessica Y a su familia Ok Entiendo Ya sé Ya sé problema de Rosa con el Señor Con familia Ok Estamos hablando de Jessica Ok No Hay que hablar de Rosa Rosa No porque Rosa acá Rosa acá Rosa acá El otro Señor nos puso acá para ayudar a Jessica Yo sé Yo sé pero también quiero liberar a Rosa Quiero que Jessica hable con Rosa Y le diga que la perdona La perdona por todo lo que ha hecho Porque le está haciendo daño a Jessica y a su familia Yo no quiero hacer daño Ahora bien Ahora bien hermano Mano abrazo Tienes que aprender No tengo duda Porque tienes miedo No tengas miedo Es tu esposa Así es Tienes que cuidarla Así es Tienes razón Apóyala Apóyala Mucho Apóyala Así es Tienes razón Ok Ella te